Tres toneladas de cocaína pura fueron aseguradas cerca de Mahahual, en el sur de Quintana Roo, por la Armada de México. Fue a través de inteligencia militar que se logró determinar la ubicación de esta lancha tipo Eduardoño, con dos motores fuera de borda que iba en alta mar con este cargamento. Las personas a bordo que resguardaban este valioso cargamento fueron detenidas. Con este operativo de la Marina, a bordo de dos helicópteros y embarcaciones interceptoras, se logró el aseguramiento de 74 bultos, los cuales contenían en su interior producto con características similares a la cocaína, con un peso aproximado de 2.960 kilogramos, así como una embarcación menor y la detención de tres presuntos infractores. La embarcación se desplazaba a alta velocidad, de manera inusual, aproximadamente a 136 kilómetros al este de Mahahual. La embarcación sospechosa fue alcanzada por un helicóptero y, mediante una maniobra de inserción vertical, el personal de Infantería de la Marina realizó la inspección correspondiente, logrando la detención de estas personas, así como la recuperación y aseguramiento de los 74 bultos, con 40 ladrillos, con un peso aproximado de 2.960 kilogramos de cocaína. Cabe destacar que en el sur de Quintana Roo, por tierra, aire y ahora por mar, se han asegurado varios cargamentos importantes de droga, ya sea de marihuana o cocaína, con un valor en el mercado negro de cientos de millones de dólares. La operación de vigilancia marítima, aérea y terrestre continuará para inhibir estas acciones. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.